Con el permiso de la mesa directiva, hoy en día las transformaciones sociales, económicas y culturales hacen que cuatro de cada diez mujeres trabajen fuera del hogar y de acuerdo con cifras del INEGI, dos de cada diez son consideradas el primer soporte familiar. La Organización Mundial de la Salud ha abordado con profundidad la problemática de las mujeres en el trabajo. El primer convenio sobre protección de la maternidad, el número tres, fue aprobado en 1919, hace ya 95 años, pero nuestro país todavía no lo ratifica, tampoco ha ratificado el convenio 103, aprobado en 1952, ni el 183 del año 2000. La negativa de México en ratificar estos convenios y adoptar las múltiples recomendaciones que los organismos internacionales dedicados a la protección de la mujer trabajadora y de la infancia han emitido al respecto es una situación francamente inaceptable. Cada vez es mayor el número de mujeres trabajadoras que abandonan la lactancia prematuramente por las complicaciones a las que se enfrentan para alimentar a sus hijos en su lugar de trabajo. En un espacio limpio, cómodo y seguro, y es que en México no existe una política pública en materia de lactancia. Se ha generado que 85.6% de las mujeres dejan de amamantar a sus hijos durante los primeros seis meses de vida. Es nuestra obligación crear y armonizar las leyes necesarias para remediar este fenómeno tan lamentable. La leche materna sin duda previene enfermedades. Es por eso también que en Movimiento Ciudadano decidimos que falta mucho que hacer porque en el dictamen se habla de que se van a dar dos reposos o dos medias horas para que la mamá pueda ir a amamantar a sus hijos o también que van a tener un tiempo extraordinario en el día para poderse extraer la leche. ¿Qué va a pasar con nuestras mujeres que no tienen una guardería cerca o que sus centros de trabajo están lejos de donde tienen a su bebé? En el caso del Distrito Federal, las distancias no ayudan y esa media hora o esa hora no serían suficientes para poder lograr el objetivo. Además, tenemos que sensibilizar e iniciar una campaña de concientización a los patrones para que también hagan lo propio en los centros de trabajo, como brindar a las madres un espacio para darle de amamantar a los bebés dignamente. El dictamen refiere a la modificación de este artículo 64 que fomenta la lactancia materna y amamantamiento, incentivando que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. Eso sería extraordinario de lograr llevar a cabo este tema. Muchas serían las ventajas para los lactantes. Por eso, en Movimiento Ciudadanos vamos a apoyar este dictamen por el bien de todos nuestros niños, pero sobre todo también por el respeto que merecen todas las mujeres que son madres y merecen la ayuda de todos para lograr una infancia más saludable en nuestro país. Es cuanto.